Esta que es nuestra imagen del día en Oriente Noticias y se registra en las afueras del estadio de fútbol donde vemos en la glorieta específicamente como una de las canecas utilizadas para depositar la basura de quienes por allí pasan se desbordó, fue utilizada, fue tumbada y los animales aprovechan esa situación para armar tremendo desorden sin que las autoridades aparezcan y las entidades encargadas recojan. Esto se presenta constantemente en el barrio San Alonso. Nuestra imagen del día en Oriente Noticias. Canandro.com